... Bueno, pues estamos en la tercera jornada del Festival de Cine de Cannes... ...y está siendo bastante duro, pero ya nos lo esperábamos... ...entonces, bueno, pues vamos adelante con las películas del día de hoy... ...voy a hablar primero de la película Libertad de Clara Roquette... ...es una obra que habla sobre la adolescencia... ...y cómo Nora va adentrándose y aprendiendo y teniendo nuevas experiencias vitales... ...además esto es muy interesante porque se contrarresta con el punto de vista... ...de la hija de la criada, que será lo que aporte muchísimo valor a esta obra... ...el tener dos puntos de vista, un guión súper bien construido... ...y además también con unas imágenes, con una sutileza y una delicadeza impecables... ...se podría decir que es una mezcla entre La Inocencia y Verano de... ...La Inocencia de Lucía Alemán y Verano de 1993... ...que es esta película catalana... ...un poco esa por la imagen y La Inocencia también por esa adolescencia... ...un poco loca, de aprender, de ver cosas... ...bueno, al fin y al cabo una película que creo que va a interesar muchísimo... ...al público español, de hecho creo que se va a llevar algún Goya... ...como mínimo se tiene que llevar porque es una obra llena de elementos... ...narrativos muy interesantes que hay que ir descubriendo... ...a la vez que vas descubriendo la película, ¿no?... ...y eso siempre aporta muchísimo más a toda la trama... ...así que bueno, hasta aquí la crítica de Libertad de Clara Roquet. En esta tercera jornada del Festival de Cine de Cannes... ...también hemos visto una película que la verdad me sorprende mucho... ...que esté en este festival... ...pero, bueno, tiene que haber de todo en el festival... ...hay veces que uno no sabe muy bien por qué traen ciertas películas... ...pero bueno, esta película se llama Lingüí de Mahamad Saleh Harun... ...es una película que habla sobre el embarazo de un adolescente... ...y de cómo su madre, pues le intenta ayudar a abortar... ...siendo ellos musulmanes, algo que está prohibido para ellas... ...entonces bueno, al final es una trama que es muy previsible... ...sabemos en todo momento lo que van a hacer esta madre y esta hija... ...y bueno, más allá de todo esto... ...lo que nos interesa realmente es la fuerza que demuestran ambas... ...este personaje de la madre que lleva cuidando toda la vida a su hija... ...de una forma soltera y ahora le sucede lo mismo a esta hija, ¿no? Entonces, bueno, van a ir sucediendo una serie de cosas muy previsibles... ...como ya he dicho y... ...bueno, lo que más podría interesar es eso... ...es la relación entre madre e hija y que se saque este tema del aborto... ...y luego también se habla de la ablación femenina... ...que se está en contra de ella, como es obvio... ...y la imagen, ¿qué podríamos decir de la imagen, la dirección de Mahamad Saleharoun? ...pues bueno, está dirigido simplemente para narrar, para contar las cosas... ...no tiene mucha chicha, tiene simplemente pues... ...de contar la historia, narrarla lo mejor posible... ...y eso es todo... ...y hasta aquí la crítica de la película Lingui de Mahamad Saleharoun. Bueno, pues además de la sección oficial... ...también estoy viendo películas de Cannes Premier y de A Certains Regards... ...que es a la que pertenece esta película... ...Onoda, Diez mil noches en la jungla, de Arthur Harari... ...la verdad es que es una obra titánica... ...nos habla sobre un soldado que continúa viviendo en una isla de Filipinas... ...tras haber sucedido toda la guerra del Pacífico... ...él sigue pensando que están en guerra... ...tanto él como sus amigos siguen pensando que están en... ...bueno, sus amigos, sus compatriotas siguen pensando que están en guerra... ...en esa isla porque nadie les avisa... ...y continuarán su trayectoria militar a lo largo de cerca de 35 años... ...creo que son... ...y bueno, pues eso es lo que va sucediendo... ...va avanzando la trama, la primera parte es bastante aburrida... ...porque son los primeros soldados viendo cómo se las apañan... ...viviendo los primeros años... ...y luego ya llegamos a una segunda parte... ...que es cuando comprendemos el verdadero motivo... ...por el que está quedándose ahí Onoda... ...y bueno, Onoda como jefe... ...y los demás compañeros, ¿no? ...que es un poco por... ...por tema personal, por algo de demostrar... ...no sólo a sí mismo sino a su familia... ...toda su valía... ...y bueno, todo ello, toda esta historia... ...que la verdad es que es eso... ...lo más interesante es el segundo bloque... ...el segundo bloque de la película... ...pero toda esta historia está narrada... ...como si fuera una película de los años 70, se podría decir... ...es una imagen con bastante grano... ...una imagen narrativa, no tiene grandes detalles... ...pero sí que tiene elementos como por ejemplo... ...ir desde el personaje hasta un ámbito general... ...un ámbito general que vendría a ser todo el paisaje... ...la isla vista desde arriba... ...bueno, pues tiene elementos bastante atractivos... ...pero sobre todo es el tema de... ...de esta imagen de los años 70 con grano... ...y también de la reconstrucción de todos los hechos... ...con la ropa militar... ...con... ...con también los elementos militares de la época... ...y por supuesto... ...lo que destacaría sin duda, lo que voy a destacar... ...es la actuación... ...o sea, una actuación que tiene que... ...se muestra una evolución de 35 años... ...es una actuación impresionante... ...de este actor que va avanzando... ...y según va avanzando en cada punto... ...vemos claramente... ...el conflicto interno que tiene... ...es algo muy difícil de lograr... ...ya que vas marcándole al espectador... ...lo que está sintiendo en ese momento... ...y marcarlo en tantos puntos... ...de una forma muy concreta... ...es algo complicado... ...bueno, pues... ...hasta aquí la crítica de... ...con Oda... ...10.000 noches en la jungla... ...bueno, pues vamos a hablar de... ...la última película de este día... ...de esta tercera jornada... ...del Festival de Cine de Cannes... ...es la película The Worst Person in the World... ...de Joachim Trier... ...un director noruego... ...la verdad es súper interesante... ...esta obra... ...ha sido creada... ...bueno, está... ...está creada en función... ...de contar los... ...cuatro años de una mujer... ...y todas las vidas amorosas que... ...que lleva... ...la verdad es que es una película muy interesante... ...eh... ...bastante rompedora en el discurso... ...me recordaba muchísimo la protagonista... ...a... ...a la serie Fleabag... ...que... ...que también me encanta... ...bueno, en este... ...tiene un humor negro... ...un humor también... ...ciertamente sexual... ...eh... ...además también emplea... ...utiliza mucho el color negro... ...estas luces... ...eh... ...fogonazos blancos, ¿no?... ...eh... ...bueno, pero... ...es eso... ...me quedo... ...me quedo... ...totalmente con... ...la actuación de la protagonista... ...y... ...luego también... ...como ya os he comentado... ...con... ...el humor... ...de la trama... ...y... ...las historias de amor... ...que es que... ...son... ...son para... ...troncharse... ...eh... ...todo ello tomado... ...con una filosofía... ...de... ...de vida muy noruega... ...la verdad... ...tal y como... ...es la película... ...entonces bueno... ...con esto... ...despedimos... ...esta... ...jornada... ...número 3... ...eis... ...capt John Teod Cole... ...lueji... ...Cone POP! ...cone POP! Do... ...es... ...直接... ...entPHCA! ...pare estás... ...hue... ...cone POP! ...sir en god...